Hola, tengo un 9 de verdad, para que no tengas que darle la vuelta a tu 6 para formar el 69. Cometa, vine a disculparme. Disculpas aceptadas. Bueno, esa no era la disculpa. Oh, claro, pues continúa, por favor. Bien, siento como actué en el restaurante. Digo yo, finjo ser dura y que no me importen los demás, pero sabes que... Pero te importa. Claro, y por eso dije, finjo... No, 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 lo entiendo. Cuando tienes un poder como controlar la vida vegetal o tener una cometa, tienes que estar a la altura. Me encanta que creas que ese es un poder. Verás, es genial. Ojalá yo tuviera ese gran nivel de confianza. A ti sí que no te importa la opinión de los demás. Me importa lo que tú pienses. Bueno, fue dulce que dijeras eso. Y me importa ese culo. Sí. Oye, no eres la clase de personas con las que suelo salir. Sí, no lo eres, pero contra toda lógica y raciocinio, tú... me gustas. ¿Gustar? ¿De verdad? Bueno, tuvimos sexo. ¡Rico! Oh, mira, es mi compañero, Bill. Nombre código, el Bildo. Hola, soy Hiedra. Y... y yo soy su novia. Oh, sí.